Bueno, bueno, ya. Presidenta, muchas gracias. Tengo una duda nada más. Si no debiera de quedar establecido a qué nos referimos en el anexo 16. En este caso, qué programa es el que no nos queda claro y en dónde nos gustaría que quedara especificado la petición de esta comisión. Es decir, solamente menciona los programas del anexo 16. No sé si es necesario especificar qué programa requerimos que sea transparente. Queda muy ambiguo porque no se especifica qué es lo que estamos solicitando por parte de la comisión para que entonces sí, en específico, el gobierno federal pueda, a través de la secretaría, pueda aclararnos el gasto ejercido y si están midiendo esta política pública para saber si está logrando impactar en beneficio y si hay resultados o no. Porque al final del día, pues eso es lo que, lo que, cómo se puede medir la política pública, el destino del recurso y si este recurso impacta para el fin que se está proponiendo. ¿Es cuánto? Presidenta, a ver, pudiéramos nada más modificar y la publicación de los programas, del programa especial de cambio climático, porque ese es el que debe de publicarse, que no se ha publicado. Ajá, la palabra publicación, perdón, es antes de el programa. Sí mencionó el programa. Sí, pero es, y la publicación del programa especial de cambio climático que se ha venido publicando con regularidad y al no estar publicado, la publicación, per se, como lo comentaba aquí en corto con la diputada Irma, es cuando se publica, al publicarse, ahí están los indicadores. Por eso es la pregunta, es, no tenemos indicadores, no tenemos la eficiencia del gasto, no sabemos cómo está impactando, entonces al momento en que se publique, ahí se ve reflejado, porque la publicación misma tiene esta metodología. ¿Les cuento? Está, Mirza. ¿Te animaron los aplausos? Adelante, me sentí motivada. No, perdón. Ha sido una sesión larga y ha sido un día muy largo, lo comprendo y pido una disculpa, pero sí quisiera que en asuntos generales tocar dos temas muy breves. Entonces, uno, lamentar profundamente que esta Cámara de Diputados no le dio la importancia a el registro oportuno para que diputadas y diputados de cada grupo parlamentario pudiéramos asistir a esta convención internacional de, pues, en donde se tratan los países y los, los países y los compromisos que estos deben de tomar. Así como casos de éxito, casos en donde no han sido exitosos y que no hubiéramos podido ir a COP26. Es una lástima, lamento profundamente que no se llevaron a cabo las debidas diligencias. Yo en la Junta de Coordinación Política desde hace tres semanas lo planteé, lo planteé en corto con los coordinadores, lo planteé en corto con el presidente de Junta de Coordinación Política y, pues, lo dejaron para después. Pues, es muy lamentable. Y sí quisiera que quedara sentado en actas que, diputadas y diputados de esta comisión, lamentamos que no se hayan realizado las acciones correspondientes para la debida acreditación, porque el Reino Unido, primeramente, por el tema de la pandemia y, segundo, por el tema de la organización, cerraba sus registros a mediados de septiembre. Los primeros días de septiembre se cerraba este registro. Y de manera lamentable, por estar postergando este tema, no se hizo porque en el Senado sí se llevó a cabo. Y, pues, nos estamos perdiendo de una oportunidad de poder estar en donde se están tomando las decisiones de enriquecer nuestro trabajo legislativo con opiniones de expertos, con opiniones de lo que está sucediendo en el resto del mundo. Hasta ahí dejo este comentario, donde, bueno, pues sí, sí lo lamento. Y, por el otro lado, me preocupa, y eso también lo quiero dejar sentado, el tema de la disminución del presupuesto, el 37.4% de disminución del presupuesto para conservación y manejo de áreas naturales protegidas. Y en esto quiero ampliarlo, que aunque vaya a quedar en el anexo, y lo agradezco muchísimo a mis compañeras y compañeros, sí dejar asentado aquí con mis compañeras y mis compañeros, pues que este tema es muy importante, que existen mecanismos dentro de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, en la que se cuenta con instrumentos que no solo permiten, sino que promueven la participación directa en la gestión ambiental. Siendo el caso que existe el reconocimiento de previos sujetos a cualquier régimen de propiedad como áreas destinadas voluntariamente a la conservación de 366, para ser exactos, que se agregan a la 182 de importancia federal. Por ello solicité que se hiciera la reducción para dejar a esta Comisión de Áreas Naturales Protegidas, con al menos el presupuesto, que gozaban el año que terminó, o sea, este año 2021. Y no pues que se disminuyera y más con la emergencia climática que tenemos, que lo que tenemos que estar haciendo es, si no aumenta el presupuesto, porque tenemos una comija chica y las necesidades son grandes, por lo menos que se hubiera quedado como estaba el presupuesto. Este recurso que solicitó no es ni lo mínimo indispensable para la operación diaria de los trabajadores de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ya que no cuentan a veces con dinero literal, y esto dicho por ellos, ni para gasolina, para las refacciones de los vehículos en los que se mueven para poder entrar a las áreas naturales protegidas y estar vigilándolas. A ver, las cosas más básicas para poder vigilar las áreas naturales protegidas. Finalmente, compañeras y compañeros, pues quiero pedir su apoyo para que desde esta comisión podamos construir acuerdos que nos permitan apoyar y fortalecer en lo sucesivo esta Comisión Nacional de Áreas Protegidas, porque a nivel nacional no solamente es un asunto que sea un rubro al que se le reduce el presupuesto. Estamos hablando de que no tenemos, como lo repetimos todo el tiempo, no tenemos un planeta B. En las poblaciones, en los municipios, en el Estado, hay personas que viven o que su fuente de ingresos o su seguridad económica y de vivienda tiene que ver con estas áreas naturales protegidas. Entonces, no solamente es que se reduzcan los presupuestos, entonces es que estamos afectando de manera directa a miles de personas en sus comunidades, en sus regiones, y queda parte vulnerable, pues, estas zonas. Es cuanto. Gracias, diputada Mirza.